¡Ayijou Lentaro! Añna gomata no Ujimushi 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 ¡Lentaro Jai! ¡Suscríbete al canal! ¡Y yo...! Bueno... Esto promete Promete y promete bastante Mientras tanto Dime que no es lo que estoy pensando No, 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 no. Bueno, dile que sí. No. Es que es una MILF. Es una genuina MILF. Y si no fuera tu mamá, seguro sería mi MILF. Sí, cómo no. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Pero espérate, espérate. ¡Vas a flipar! ¿Qué? ¿Estás retándome? Y esa niña, ¿qué cojones hacía ahí? ¿Quién le explica? Perdón. Perdón. ¿Tanto pedo para esa mamada? Y espérate, que aún no has visto nada. Ahora te jodes, amigo mío. ¡B cup, ¿no? ¡Pmbre deửalo! ¡Pmbre deửalo! ¡Gol deửalo! ¡Una recalled! Esa es mamona wey, tampoco Mira que mentirosa la morra O quizás es porque eres feo Ay el amor, como vuelve de estúpida la gente Perdón, la emoción del momento me dejo llevar Bravo, bravo, este si es mi ídolo Wey, wey que te pasa wey, que le pasa a esta vieja What the fuck, que pedo ¿Qué? No es cierto, yo sé que no es cierto Ooooo Única Te quiero Bueno, ahora sí se enojó Si fuera tú saldría de aquí, vámonos anda, vámonos de aquí Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Únicamente Perdón, esto no es para tomárselo a broma Es mi ídolo, es mi puto ídolo Está Messi y luego está este chico Eres mi ídolo Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero Quiero tener a este chico en casa, en las cenas familiares Soy fan de este hombre Ah Aquí No es tierno jefe Si lo es, Lu Esos dos marineros encontraron el amor ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? No 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 para darle un poquito de lo logro ese loco hijo del demonio lo logro mierda me dolió en verdad este hombre es el puto amo porque hay que tener los huevos muy gordos para hacer esta mierda pero ojo que aquí hay giro de acontecimientos espérate un momento es el puto amo o no aunque no apruebo la diferencia de edad gallina vieja da buen caldo no 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 no